hola amigos bienvenidos a su canal aprende fácil y bien en esta ocasión con un vídeo de hablemos de cine y hoy les traemos obviamente esta recomendación de el teléfono negro black phone que ya se encuentra en cines aquí en méxico y que es protagonizada por ita hawk y tan hawk pues muchos han visto algunas películas como antes del amanecer siniestro y la mayoría quizá lo relacione por la serie de moon night como el villano que aparece en la serie esta película de black phone ha sido una sorpresa agradable porque ha ganado buenas críticas en el caso de la historia pues no es nada el otro mundo es una persona que rapta niños verdad para atormentarlos y pues obviamente hacer lo que tenga que hacer en esta película protagonista como decíamos por ita hawk mason times y madre elaine mcgroud esta madeline mcgroud que hace wendolín que es esta hermanita del protagonista la verdad una excelente actuación se lleva la película es muy interesante su personaje y cómo actúa y lo que ella hace es muy agradable verla en pantalla y es una película de bloom house es una productora que nos trae muchas películas de terror y obviamente no son grandes producciones son producciones económicas baratas pero en este caso este la sorpresa parece ser del verano claro que si tú vas sin ninguna expectativa te va a dar una enorme enorme sorpresa y si vas con que te digan que es la mejor película del mundo pues quizá vas a decir a caray pues no estuvo tan buena le faltó esto le faltó lo otro es una muy buena película obviamente si nosotros la calificáramos daríamos cuatro estrellas de cinco tiene por ahí algunos huequitos en los cuales sería hubiera sido bueno haber visto un desarrollo más a fondo pero en sí es una excelente película que podemos disfrutar ya en los cines de méxico pues la historia un psicópata raptor de niños que utiliza máscaras y un personaje al parecer de puesto así como un mago y que pues tiene ciertos problemas son problemas muy graves psicológicamente hablando en el cual a través de las máscaras es como éste lo expresa y es una buena película pues dirigida por scott derrickson que pues se nos ha traído películas como doctor strange la primera en 2016 siniestro el exorcismo de emily rose así que no le he desconocido este género de suspenso de terror así que en la cinta se trata de una manera oscura esta relación que hay entre los niños que han sido víctimas de esta persona a través de un medio electrónico como es un teléfono y obviamente tratando de ayudar a nuestro personaje a que salga adelante por si fuera poco esta película verdad como les decíamos tiene pues buenas expectativas desde el punto de vista actoral como les decíamos y tan ha que está muy bien la niña está que interpreta guendolín también muy bien y por si fuera poco si ustedes van al cine en este caso cine polis a la cadena tiene garantía cine polis ustedes saben que este sello de garantía cine polis es de que si la película no te gusta pues simplemente sencillamente te regresan tu dinero te dan boleto para otra película así que es una buena película para ir a verla así que pulgar arriba hay que ir a verla está muy interesante es una buena opción y te vas a entretener se te va rápida la película no es una joya no es 100% completa como les decíamos tiene algunos huequitos por eso damos 4 estrellas de 5 así que amigos teléfono negro en la cartelera de nuestro país una muy buena película que podemos disfrutar esperemos que les sea recomendable que les guste este vídeo que les estamos haciendo y estamos abiertos para todos sus comentarios si les gustó suscríbanse a nuestro canal recuerden hacemos vídeos muy interesantes de aprendizaje conocer lugares y en estos casos hablar de buenas películas así que amigos los esperamos en un próximo vídeo suscríbanse a nuestro canal denle like y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego amigos un próximo vídeo